Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente, te quiero como eres Pero sé que una vez más No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos